Por el mes del ahorro, el próximo 21 de octubre, la cooperativa judicial sortea un auto cero kilómetro. Los cupones se pueden adquirir en todos sus locales. Tenemos un sorteo también de un auto cero kilómetro en el mes del ahorro, en octubre, el 21 de octubre, con variedades de premios, celulares, televisores, y esto está abierto para todos socios. Pueden adquirirlo en la boca cobranza, en la sucursal o en equipago. Entonces le pedimos a los socios que sigan comprando su rifa, que cuanto más compren, tienen más posibilidad de sacar un auto cero kilómetro.